Perdón, una preguntita, disculpe, no soy de acá, ¿esa es la Victoria ya? De la Victoria, estás en renovación ¿Renovación? Sí, es un barrio, bien tranquilo ¡Aguá, agárralo! ¡Aguá, agárralo! ¡Aguá, agárralo! ¡Ahí! ¡Tocó la punción! ¡Aguá, ya! ¡Toma! ¡No, dale! ¡Aguá, agárralo! ¡Está borracho, está borracho! ¡Ya, lo estoy ahorcando! ¡Eso es un tiempo! ¡La plata, la plata! ¡No se muevan! ¡Ya, ya perdía, ya! ¡No se muevan, ya perdía, ya perdía! ¡Ya perdía! Pero lo que ustedes no saben Que estoy pasando una desgracia Me han votado en mi trabajo Ah, está bien Ayer Ayer había una inundación en el Callao Me he quedado sin casa Mi mujer me ha abandonado Me ha dejado con ocho hijos No tengo nada de qué comer Porque son malas Ustedes van a ser males también mañana, más tarde Pobrecito ¿Te estoy diciendo? ¡Él no! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Róbale, róbale! ¿Te está diciendo él? Por favor, ya, mamá Ya, señor, ya ¿Por cuánto pasa, señor? Toda mi plata Dale ¡Por el tío! ¡Róbale, róbale! ¡No tiene la culpa, peor! Dale ¡No lo robes! Ya, ya me estoy esperando Muchas gracias ¡Vente, ratito! Lo que hemos robado huele nada ¿Sí? Gracias Ustedes van a ir al cielo, por Dios Así valen las horas en el Perú Que sean conscientes Así cualquiera es chora, por mi santa madre Gracias Mis hijos, les van a agradecer bastante Les voy a prender muchas venitas Ya Sobre todo a ti, que estás igual que yo Ya, ¿ahí? Gracias Señor, ya no estoy tomando mucho, ¿ah? No estoy tomando, babosa Pobre, que Dios lo bendiga Pobre, te estoy diciendo Ahora ¿Dónde está la guita? Yo he visto, se ganaron un billetazo, ¿sí o no? La guita, ¿antá? Ay, ¿qué? ¡Pobre, tío! Háblale tú La plata Para el pantalón 44 dólares Sí, ya se lo llevaron Escucha La que está acá Sí Yo la había robado toda la plata, sí ¿La ha sacado la plata? Yo soy más agresiva a robar ¿Dónde está la plata? Esta, pues La he devuelto al señor Y todavía le... Y todavía le ha dado ya Para lo que hemos robado temprano No Dime tú ¿Por qué le ha devuelto el dinero? Que con cuánto Sacrificio, trabajo y lucha Ha robado Pobre más En vez de que nosotros robemos Él nos ha choreado ¿Qué ha pasado? Qué pena, pobrecito Se ha inundado tu casa Ese floro Ya sabía ya El floro Peinala ¿Seguro que te ha dicho Que tiene siete hijitos? Sí ¿Unos flaquitos? Sí Sí El tripa Sí Esa es mi causa Mi promoción ¡Qué imbécil! Ven para acá Ven para acá Dale al postal Para que suene más duro ¿Alguien? ¿Qué puede? ¡Ay! ¡Ya, ya, ya! 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 ¡A ver! ¡Meßerト, me концеja! ¡Hey! ¡Ratera! ¡Ratera! ¡Quién, señor! ¡Quién, señor! ¡Quién tenés! ¡Venga, vaya! ¡Core! ¡Mira, vale! ¡Corre! ¡Corre! ¡No ha económto! Corre, ¡%. ¡Corre! ¡No ha ¡ struggling! ¡No ha chamado! ¡Corre! ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la bala! ¡Cuidado con la bala! ¡Corre! ¡Acá la pistola que me ha dado de tu vida! ¡Corre! ¡Un momentito, chicas, chicas! ¡Un momentito! ¿No han visto pasar por acá dos rateras? ¡Sí! Una está... Yo no puedo... Yo la he visto. Una está con polofuxia. Ajá, sí, sí, sí. Minifalda turquesa. ¡Claro! Y panties rosadas. Ajá. Zapatilla blanca, chora, es. Sí, sí, sí. Este... Y tiene carpines rojo con blanco. ¡Claro, claro, sí! Por allá se ha ido. ¿Por allá se ha ido? ¡Sí! ¡Ah! Su hermana... Su hermana... Está vestida como él y como yo. ¡Claro! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Corre! ¡Arco! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Curre! ¡Date, caray! ¡Muchas balas! ¡Vamos! ¡No! ¡Hermán! ¡Me hirieron! ¡Ya me voy a morir! Yo te dije, no hay que robar. Mátalo, desinflalo. Dale en su pipí. ¡Eso, eso, eso, eso! Falta otro. ¡Espera! Falta el tiro de gracia. Si mi hermana se mata, si mi hermana se mata... ¿Qué pasa? Yo también te mato. ¡Ya no puedo más! ¡Ya no puedo más! ¡Ya no puedo más!